El amor seca es tan fuerte como la fuerza del mar Pero tan sensible cuando lo abandonas El amor existe como sé que estás dentro de mí Pero mueres y te vas si acaba mi existir Soy aquel que te arrodilla de los llaves y de tu piel Soy capaz de hacer de todo por tener tu desnudez Capaz, capaz de todo, de todo estoy por ti Yo no conocí el amor hasta que llegaste a mí Capaz, capaz de todo, de todo estoy tan feliz Mis sueños tú te los robaste y los usas para vivir Deje yo de existir Eres una belleza De los pies a la cabeza Eres una dulzura Contigo encontré la cura De mis males, mis achaques De mis días, mis tristezas Por eso lo decido Que eres una belleza De los pies a la cabeza Me encantas, princesa Dame tu amor Dame el calor De tu cuerpo bonito Chiquito y abultadito Mijita, dame el cariño Mírame con tus ojitos Óyete, vente conmigo Para darnos de besitos Ya no aguanto más, mi amor Yo quiero contigo Tú quieres conmigo Vamos dando rienda suelta Con tu amor y mi amor No aguanto más, 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 mi amor ¡Lari, yo sé que para ti esto es muy especial esta noche, ¿no? Aquí con nosotros porque te toca como muy de cerca Tú eres un verdadero héroe de corazón, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos unidos aquí Yo creo que estamos por una gran causa Que es ayudar Yo creo que... Gracias, gracias Y fíjense una cosa Yo creo que hay que darle Yo creo que es el segundo año Que ojalá que vengan muchísimos años más Y como padre Yo tengo a mis hijos Y ellos también están aquí Porque juntaron su dinero Y también vienen a donar Yo creo que es lo más importante Pues vamos a presentar a los chiquitines Acá de Larry Hernández Vengan para acá, mi Rapidísimo Vengan, vengan chicos Vengan para acá Miren qué niños más hermosos A ver, cuéntame Tu nombre y tu edad Larry, tengo 10 años Ah, mira Sebastián, 7 años Ok, cuéntenme chicos A ver, cuéntenme Ustedes trajeron aquí Veo que tienes un dinerito por aquí Cuéntame de qué se trata Por el dinero Para que se lo dé a los A Teletón A los niños A los niños enfermos Para que los ayuden De verdad, de verdad De verdad, mi amor Y a ver, ¿por qué quieres ayudar tanto al Teletón? Para que los niños no estén enfermos Para que ya estén listos Para así como estén grandes Pues muy bonito que hagan eso chicos Los felicito, estoy muy orgullosa a ustedes ¿Y qué me le pueden decir A todos esos chiquitines Que están en la casa Viéndolos ahora mismo? A los niños que ahorran Que ahorran dinero Y no gastan dinero Solo para unas cosas Para unas cosas que no sirven para ti Que ahorran dinero Para Teletón Para los niños enfermos Para los niños que tengan alguna discapacidad Muy bien Tremendo ejemplo Larry, te felicito Que le enseñen esos valores Ahí a estos chiquitines Y ahora Nosotros seguimos aquí Disfrutando Con toda esta gente bella En la Plaza México Pero nos vamos hasta Miami ¡Hola!